Gracias. Me da gusto, loco. Cuando uno viene, se siente orgulloso. Lo más orgulloso me voy a sentir si hoy ponen los huevos en el desfile y en la llamada. Si son cagones, no van a ir a llamar. Hoy nosotros nos jugamos muchísimo. Yo quiero ganar y yo creo que ustedes también. Pero mi corazón está puesto acá. Yo hoy desfilo al frente de mis tambores. En la llamada desfilo al frente de mis tambores y siempre estaré al frente de mis tambores. Música Del año 1954 a la llamada. A partir de esa llamada nos falté un día. Un año nos falté. Y cuando estuve enfermo fui de rastro. Y pido que si cerca de carnaval llego un día a morir, me lleven por la llamada. Música 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 Música